Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de pokémon espada y escudo continuamos la aventura, estamos iniciando la ruta 6 tenemos tres medallas en posesión y vamos rumbo al pueblo ladera a descubrir al siguiente gimnasio la portamedalla creo que nos hemos topado recientemente con la jefa de ese gimnasio y bueno pues en esta ruta ya empieza el desafío esta señora que está esperando con la bola a la pokeball directamente a desafiarnos y que no iba a haber manera de librenos de ella así que vamos a luchar mis pokémon de alma dicen que has echado un ojo a alguno de los tuyos bueno, vamos a ver a ti puede haber la señora esta, es verdad la que me he topado modelo marina te desafía y se iri vas a dar el putapié de macho que a ver si sirve es muy eficaz metrónomo nada me va a limpiar eh macho y hace en el oso no se que quisiera que le pide que es venenoso ojo va vale ¿Quién quiere aprender? ¡Voltun! ¡Me encantó! ¿Voltun me encantó? ¿Tipo eléctrico que acelerada? Está, ¿no? ¿Quién tiene otro? Ah, me salió un clefable. No, no, me guarda ahí el macho. Ah, madre de la verdad. Tenía dos. Carasusto, a ver. El metrónomo este me va a derrotar. Hidrocañón. El metrónomo este parece que hace un ataque de lo que quiera. Madre dios. Pues macho que he derrotado. No, es empezar esta ruta 6. Vale, empezamos la verdad. Vamos a sacar a Twinkie. Lo pobre ha quedado un poco relegado con macho. En ese... Cuando hemos empezado ese combate... En ese tipo de fuego, pues bueno, tipo planta lo hemos dejado un poco atrás. Vale. Golpe crítico para Twinkie, que ha dejado por debajo de la mitad de la cruzable. Metrónomo, que es lo que me puede hacer daño. Levitón. Tipo roca. Pues hacemos un doble golpe que ha sido más efectivo que la punza de la rama. Y aún así no vamos a llegar a derrotarlo. Qué herbalazo. Nada. Vamos. Vamos. Cago con él ya. Joder. No le golpe. No he visto cual era, esto hay quien quiera de prender a Tizaz, golpea con la cola a con lianas, por ejemplo, para agresar daño objetivo. Ahora menos para arañazo, ¿no? Vale, un piste 27, diggle 21. Venga, señora. ¡Oh! Un axiú. Eso es absurdo, ¿no? Fascinación. ¿Ustedes gusta? ¡Ah! 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 No han hecho nada. Me eliminan. Buah, segundo Pokémon que cae derrotado en esta ruta 6. No se acabo el turn. Maldisco. Uh, lo he dejado apuntito. Un dragón. Que me lo cargo. No, dios. Bueno, era mi intención. Mi intención era capturarlo. Eh, bolsa. Un dragón. Llegar. Un dragón. Cómo, hvor, enosa. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. Un dragón. A ver que hay aquí Oh my god, tío, que no Sacaje de ahí arriba no podemos subir, tenemos que bajar estas escaleras Ahora tío, no había manera de llevarlo, ya más Dale, ojo Infortunio Mira, está jodiendo, ¿no? Ven para acá Vale, uno más No me gusta igualmente A la caja que se va Y ahí estás dos Esperando a pelear Ahí hay otra ¡Ah! ¡Celicobra! ¡Famosa Celicobra! Mira qué fuerte es esto ¡Otra! Bueno, segundo Pokémon que atrapamos en esta ruta Tampoco la vamos a coger Saca la triste No la quiero en el equipo No me vea que 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 no Hubo aquí un montón de entrenadores, ¿eh? Los en el equipo Preguntas esta gente todavía tiene 3 medallas ¡Yo! 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 Ahora que hay un Pokémon, ahí está, uff que cosa más fea tío, Gretel, ¿porque los hacen tan feo? ¡Buah! Esto me de feo, flojo. Ah, vaya, que llevaba el tío. Mucho quiero prender fuerza. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, fuerza, 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 con una potente piñata con todas sus fuerzas. Y el otro es desarme. No sé, desarme. Sabes que al final no me digas que incluso estás completando tu Curridex. La mochila de Elena te desafía. ¡Hostia! Vamos a ver, fuerza, queremos aprender y ahora. ¡Uff! Un skis de otra vez, me elimina. ¡Guau! Fortun, se toca. ¿Cuántos tiene esta tía? Solo este. Mordisco. Nada, nada. Llave de giro. ¡Buah! Me la ha sacado. Me ha sacado otro. Ahí de afilado, ¿eh? ¡Ah! Pues se ha equivocado con el cambio. Estás equivocado. No, tío. No, tío. 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 que no quiero que nos vamos como que nos vamos no te caigas a la acero vamos a subir aquí es una trampa no puedo escapar guau nada de la bolsa es una tontería pero super eficaz vamos para arriba vamos a ver esta un combo te pone una forma de arte si ambos oponentes dan lo mejor de sí el artista Daniel te desafía un cofín fascinación no 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Nada, a ver el punzado de rama, a ver. Al árbol. La balanza otra vez. Lo saca. ¡Madre mía! ¡Bajo, un tranque! Lo han echado otra vez. Lo cambia y dio un golpe, tío. Nada, nada, nada. Nada, nada. ¡Bajo, un tranque! ¡Vamos! El artista se me está jodiendo no puede ganar el tío Se ve demasiado fuerte el tío este Va hasta el centro aquí Ahí está el gimnasio Vamos a recuperarnos primero Vamos a comprar cosillas a esta gente Superbols Ay, ay, ay Me quedan ferof Me veo muy sobra de pasta porque como la ropa Ahí está Paul Me quedan ferof Me quedan ferof ¡Muy guacá! Sigo en eso que te dije antes sobre lo de dejar a mi hermano en mal lugar. Y todavía no sé muy bien qué hacer. Si hay una cosa que tengo bien clarita, debo volverme más fuerte. Para eso necesito problemas a prueba de muchas maneras. ¿Me harías el favor de ayudarme? Vamos allá. Seguro que me enfrento a ti y se me reencenderá la bombillita. Voy a liberar un combo teniéndolo todo. Vamos a ver. Gran moral. Ya hay 4 Pokémon. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Asi si usted llega de verdad. Quiero que quiera algo. Pjaja. Vamos allá. ¡Qué furia! ¡Chispa! ¡Olé! ¡Voy a ver! ¡El segundo! ¡Volvis quiere aprender paranormal! ¡Vamos a ver! ¡Psychico! ¡Evite una energía extraña que puede darme entrada al objetivo! ¡No! ¡Déjate! ¡City Cobra! ¡Soy el 30! ¡Eficaz! ¡Mordisco! ¡Soy el bajo tierra! ¡Soy el bajo tierra! ¡Está cansada o qué! ¡Bien! ¡Voltoon! ¡Está ganando un puesto en el equipo! ¡Está ganando un poco! ¡Chistly! ¡Súper eficaz! Wow, me ha ganado a Voltoon Bueno, te has cortado muy bien, tío Nada, tranquilo He desfilado No, aquí no empiezas a curar Porque jodes todo, tío Y repulso también Lo he aguantado a la mitad al menos Hace un ataque rápido antes que nos ataque él Luego abajo, aguanta, aguanta ahí Eso es Ole Aguantaste el corte He quedado uno, ¿no? Dile que aprendes de cuchillada Este sí Este me acuerdo Yo que sí que era bueno A ver, Tuxer S A ver, Tuxer S Esa que rápido Voy a quitarle algo de vida Bueno Muy bien, tranquilo Se ha aguantado ahí Dile, te toca Te llamas tu cuchillada, a ver ¿Qué es esto? Olé Cuando tengo un mal día Me cuesta lo mismo decidir Que Pokémon mis movimientos utilizar He probado a cambiar de tipo para dantear a otras opciones pero no he dibujado la cosa No logro dar con la tecla ¿Será por eso que no digo con la talla? Tengo a mi hermano en un pedestal porque es un típico fenómeno como entrenador Me da una rabia tremenda que la gente se burle de él por mi culpa No puedo dormir, le tengo que seguir ahí dándole que te pego y exprimiendo sin parar Acabaré encontrando el Pokémon que saquen a derrocir toda mi potencial Ese chico Los aspirantes deberían compartir Combatir por sí mismos y por su equipo Pokémon La habilidad de campeones por todos conocida ¿Qué tiene que demostrar a estas alturas? Ah, y estos jóvenes Aunque he disfrutado del espectáculo, gracias Tomo un pequeño detalle Supongo que el gimnasio Pokémon del pueblo ladera es tu próximo objetivo, ¿no? El desafío de los gimnasios es alguna diversión Bueno, pues lo dejamos en esta parte Justo delante del gimnasio tipo lucha Tipo lucha, creo que es Es decir, esta señora no es porque esta señora es tipo Hada, creo Así que en el próximo capítulo nos enfrentamos a ese gimnasio Espero que os haya gustado este vídeo Dale like, suscribiros para más Pokémon Espada del Escudo Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!